que luego saco unos botones de los vídeos que me ha olvidado ayer estaba bien cabrón ayer la he visto te olvido lo que pasa es que necesitas tiempo y ahorrite un poco la puntada es esa que si empiezas a grabar mucho luego estás tú que lo organizas esto que es por culo ahora ha llegado el cajón ahora ha llegado ya ha llegado hasta aquí la ancho ahí No sé si hay un sitio malo 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 Súper bonita No sé si hay un sitio malo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pues mira! 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 Yo arriba también tenía algún susto así o una losa Estas Eso tengo que aprender a hacer Esta es complicada Si no encadenas aquí ¡Fua! ¡Nipa, nipa! La triadera encadenada es... ¡Fua! ¡Fua! ¡Pues mira! Pues ahora... ¡Pues mira! ¡Pues mira! ¡Pues mira! ¡Pues mira! ¡Pues mira!